HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Muchas felicidades le deseamos en este día tan especial a Don Josué David Elvir de parte de sus hijos, su esposa Dalia y toda la familia le desean que cumpla muchos años más. Muchas felicidades le deseamos este miércoles 10 de marzo al consentido de la casa L. Justin Ponce hasta Charlotte en Carolina del Sur. Te saludamos de parte de tu abuela, tu hermana y toda la familia desde Honduras. Te envía muchos besos y abrazos a la distancia. Muchas felicidades en sus 15 primaveras. Le deseamos a Jenny Rivera Santos por celebrar un año más de vida. Te saludamos hasta la colonia Los Llanos. Esta princesita hermosa está de cumpleaños. Queremos saludar a la pequeña Jocelyn. Te deseamos princesa que cumplas muchos años más. Que la pase de lo mejor. Le deseamos a Axel Joel Orellana por estar de manteles largos. De parte de tus amigos Aaron y Edgar te desean que cumplas muchos años más. Muchas felicitaciones en sus 11 años. Este miércoles 10 de marzo le deseamos a Adriana Marisol Alvarado. Feliz cumpleaños. Te desean tus padres, abuelos, tíos y primos. Muchas felicitaciones para Josué Pineda. Que Dios bendiga tu vida siempre. Son los más sinceros deseos de parte de toda tu familia. Queremos saludar por celebrar sus 7 años de edad al pequeño Fernando Josué Salgado. Hasta el paraíso. Que la pase de lo mejor. Hoy se encuentra de fiesta la hermosa Norma Licedo Orellana. La felicitamos hasta Brisa del Bosque en el sector 2 del Carmen. Deseándole que Dios le bendiga hoy, mañana y siempre. Muchas felicitaciones para Yamilet. Que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre. Son los más sinceros deseos de parte de un amigo secreto que la quiere muchísimo. Toda su familia y seres queridos le desean a Yamilet que cumpla muchos años más. Jamie Giselle Martínez Chirino se está tirando la casa por la ventana. Tu papi Alejandro Martínez que te ama muchísimo, te desean hermosa. Que cada una de tus metas se cumplan y que todos tus sueños se hagan realidad. Queremos desearle un feliz cumpleaños a Carlos Daniel Mazariegos y a Emelina Yeli Mazariegos. A ambos los felicitamos hasta Comayagua de parte de sus abuelos y toda la familia Mazariegos. Que la pase de lo mejor. Le deseamos al mejor padre de este mundo. Él es Alan Nolasco. De parte de todos sus amigos, todos sus seres queridos y toda la familia le desean que la pase súper bien. Hasta Houston en Estados Unidos desde Honduras saludamos a Juan Pablo Enrique Juárez. Por celebrar sus 23 años de edad, toda la familia a la distancia le envían muchos besos y abrazos. De parte de la familia, amigos y todos sus seres queridos saludamos a Hederman Carvajal. Deseándote que Dios bendiga tu vida y que te guíes siempre por el buen camino. Que pases un feliz cumpleaños. Que la pase de lo mejor desde Honduras hasta Estados Unidos. Le enviamos un enorme saludo de cumpleaños a Wilfredo. Que la pase súper bien. Los saluda toda la familia Pineda Tábora desde San José de Copán. Deseándole que Dios le bendiga. Que la pase de lo mejor en este día tan especial. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.